Si en este momento hay cerca de 592 casos que se acumularon en una semana, perfectamente podríamos estar hablando de que hay en el orden de otros 500 o tal vez un poquito más de casos que no han llegado al sistema porque son personas que no han presentado síntomas, que es este concepto de los asintomáticos. Esta es una situación preocupante, según las investigaciones que hace el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Si durante la última semana se reportaron más de 500 casos nuevos por parte de las autoridades, puede que una cantidad similar de personas con el virus estén circulando en el cantón sin que en ocasiones sepan si tienen COVID-19. La relación a nivel país ahorita es de 2,11. Eso quiere decir que por cada caso hay casi un caso adicional que no se está reportando en el sistema y que puede estar presentando síntomas muy leves o no está presentando síntomas y que eso puede ser lo que estén propagando este concepto de que una persona contagia a otra y otra y otra y ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, sin duda, el extremar medidas, el tener en cuenta, digamos, los protocolos de salud, el uso de las mascarillas, deberían ser medidas muy presentes en los habitantes de cada uno de estos distritos para tratar de desacelerar la ola que se está presentando en ese cantón. Por lo que la transmisión comunitaria está presente en Pérez Celedón, donde las personas no se dan cuenta dónde contrajeron el virus. Hay muchas personas asintomáticas que caminan por todo lado y es ahí donde cumplir las medidas son necesarias. Y eso es uno de los problemas de estar en una transmisión comunitaria y de carácter exponencial, es que no sabemos en cuál de todos los posibles escenarios que nos tuvimos que desplazar fue que nos pudimos contagiar. ¿Eso qué quiere decir? Pude ir al súper, pude ir al cajero, pude hablar con mi vecina, pude tal vez romper burbujas y hacer alguna actividad y alguno de los que compartí, estaba enfermo y ni siquiera lo sabía y de ahí es donde me da a mí la enfermedad y puede que yo presente unos síntomas, que también esto es importante que los que nos estén escuchando lo entiendan. El hecho de que una persona sea asintomática y me transmite el virus no quiere decir que yo voy a ser asintomático. Yo puedo desarrollar cualquiera de los tipos de afectaciones en función de mis factores de riesgo o no. De ahí que existe aún mucha transmisibilidad y por ello hay que cuidarse mucho. Extremar las medidas en estos momentos, la evidencia estadística indica que hay una alta transmisibilidad, por lo menos en Pérez, en diferentes momentos de lo que va del año y ha sido constante. Ahorita a nivel país sí se presenta una leve desaceleración que esa desaceleración lo que nos está indicando es que en algún momento ya vamos a empezar a bajar en la cantidad de reportes diarios, pero ese va a ser un proceso lento. El tratar de desacelerar esta ola que viene con un crecimiento muy brusco nos va a llevar tiempo y eso se va a ver reflejado todavía con más tiempo en el sistema hospitalario. El experto dice que la ola de contagios baja si la población pone de su parte.